Las aves son esos descendientes de dinosaurios cuyo aspecto siempre nos llama la atención. Existen de todos los tamaños, así que prepárate porque conocerás a… Las aves más pequeñas del mundo 10. Gerigón pardo Empezamos este viaje yendo a los bosques tropicales del este de Australia, donde encontramos a esta pequeña ave con aspecto de pollito. El Gerigón pardo mide tan solo 10 centímetros de largo. Es un 30% más pequeño que un iPhone 11, así que si estás viendo este video desde una pantalla móvil, lo tienes en tamaño real. ¿No te da ternura su aspecto? 9. Reyesuelo listado Ahora vamos a Europa a conocer a este pequeñín de solo 9 centímetros de longitud. Puedes identificarlo fácilmente por esa cresta amarilla intensa rodeada de líneas negras, que resalta su elegancia. El reyesuelo listado tiene predilección por los insectos. Se posa en las ramas más delgadas, donde aves más grandes no pueden posarse, para comerse a los insectos que caminan por ahí pensando que estaban seguros. No contaban con su ligereza. Su otra comida predilecta es la telaraña. A veces se ha encontrado a estas pequeñas aves muertas en las telarañas porque se moznaron tanto que no pudieron desplegarse a tiempo. 8. Reyesuelo sencillo Este pequeño pajarito puede llegar a medir entre 8.5 y 9.5 centímetros, y como habrás notado, es pariente del reyesuelo listado. Los puedes diferenciar fácilmente si te concentras en sus ojos. Los reyesuelos sencillos carecen de esa línea negra a manera de delineador que tienen los reyesuelos listados. ¿Es la diferencia? El reyesuelo sencillo habita en Europa y grandes regiones de Asia. También se alimenta de insectos, aún mucho más pequeños que los que come su pariente, pero debe protegerse del gavilán común, cuya dieta consiste en devorar aves. 7. Pardalote manchado Esta pequeña ave vive en la costa sur y la costa este de Australia, por lo que es vecina del gerigón pardo. Su nombre, pardalote manchado, se debe a esas manchas blancas en su plumaje. Mide entre 8 y 10 centímetros de largo, y cuando anida, suele cavar túneles y cámaras en los precipicios para colocar dentro sus huevos. 6. Gerigón piquicorto Seguimos en Australia porque los bosques de eucaliptos de esta inmensa isla son el hábitat predilecto del gerigón piquicorto. Este pequeño animalito es vecino de los pardalotes, con quienes suele crear bandadas. Su largo oscila entre los 8 y 9 centímetros, y es un verdadero arquitecto. Usa telarañas y capullos para dar consistencia a sus nidos, pero debe tener cuidado porque el cuclillo de Horsfield también aprecia la calidad de los nidos y suele desalojar a los huevos del gerigón para poner dentro a los suyos con total desparpajo. 5. Picaflores piquirrojo Ahora sí, salimos de Australia y nos vamos al subcontinente indio, donde habita el picaflor piquirrojo, cuyo nombre proviene de su pico color rosado pálido. Se alimenta del néctar de las flores y de los frutos, por lo que es agente de polinización y distribución de semillas, que se pasa enteras y las transporta por todo su intestino para expulsarlas en solo 3 o 4 minutos. Son extremadamente pequeños, miden solo 8 centímetros de largo. Al igual que otra ave que lo empata en tamaño, el pájaro Moscón del Cabo, que habita en los bosques secos de África del Sur. 4. Colibrí de Costa El colibrí de costa habita en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, en especial en las zonas desérticas o con arbustos del estado de California y Arizona. Si estás por ahí, puedes reconocer a los machos por su color verde iridescente y una gran mancha roja en el rostro. Las hembras también son verdes, pero menos vistosas. De todas maneras, debes estar muy atento para encontrarlos porque solo mide entre 7.6 y 8.9 centímetros de longitud. ¿Quién diría que los descendientes del dinosaurio terminarían de picaflor? 3. Colibrí calíope El colibrí calíope siempre lleva manchas en la zona frontal. Los machos de color rojo vino y las hembras de color rosáceo pálido. Habita en el noroeste de Estados Unidos y las zonas limítrofes de Canadá durante el verano, pero durante el invierno suele migrar a México, por lo que muchos le otorgan el título del animal migratorio más pequeño del mundo, y es que solo mide entre 7 a 10 centímetros. 2. Colibrí de esmeraldas El colibrí de esmeraldas es una vistosa y pequeña ave de solo 6 centímetros de largo que habita en el oeste de Ecuador y se alimenta de néctar, lo que la convierte en un agente de polinización importante. Se creía que solo existían unos 250 colibrí de esmeralda, pero tras un largo estudio se determinó que había 9.000. ¡Un alivio! ¡Qué bueno que llegaste hasta acá, porque conocerás al ave con menos plumas de todas! 1. Colibrí abeja El colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo y el dinosaurio más pequeño conocido, a menos que se desentierre una más pequeña. Habita en Cuba y solo mide 5.5 centímetros de largo. Es decir, el tamaño de las dos falanges finales del dedo índice. Cuando vuela, hace un zumbido parecido al de un insecto, por lo que lo confunden con una abeja. Tiene una vida muy ocupada. Al día pica 1.500 flores y debe comer la mitad de su peso en alimento y 8 veces su peso en agua. Tiene el segundo ritmo cardíaco más rápido de todos los animales. ¿Debe ser el estrés? Mueve sus alas unas 80 veces por segundo, pero durante el cortejo los machos suelen hacerlo a 200 veces por segundo. Sí que se emocionan. Estas fueron las aves más pequeñas del mundo. Si te gustaron estas pequeñas criaturas, no olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones. Contigo será hasta la próxima.